Aquí estamos viendo la mimimi, ¿a que sí? Es super kawaii Sí, es Ceci, mirad el baldecito Es Suki Vamos a grabarlo bien, mira que guay Y todo ahí encima es lo que ha ido grabando Es super kawaii, mira, mira Que kawaii todo Mira que chulo el vídeo La me 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 La me me